Me hizo re bien escuchar esa hija No me van a buscar estas peloturas Ese a dejar ahí Dejala ya, dejala ya Darío, Darío, Darío Dejala ya, que se vaya Las patitas Y ahora lo que le hice hacer a Darío Se fue corriendo Las patitas Las patitas de Darío Literal es eso Lo hubiese dicho si A ver Saben como vamos A terminar con todo esto, no? Pelea entre Furia Entre Emma, Emma diciendo Yo no te hice nada, la gente diciendo Se la está agarrando con Emma Cuando Emma no le hizo nada Furia diciendo que por culpa de él Ya se le fue Mauro Emma recriminándole Que un día lo quiere y otro día no Yo ya sé como Empieza esto y como termina Yo ya sé como va a ser esta semana Que Emma le va a decir Bueno, pero vos lo querías sacar un día Pero otro día no Ahora me echas la culpa a mi De que el otro me da besos Y yo no tengo la culpa Y va a ser así Pero no sabes Me está revirtiendo Me hizo re bien escuchar Me van a buscar estos pelotudos Ese a dejar ahí Dejala ya, dejala ya, dejala ya, dejala ya, no pasa nada Dejala ya, que se vaya 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 Se llega a dar contra un plástico Rompe el... Y le llaman al toque Ay, me muero ¿Te ayudo a Vir? Los zapatitos ¿Te ayudo a Vir? No, no, gracias Martín Bueno, las balijas Uy, ahora hay que doblar Las balijas nuevamente Para subirte de la cama Dale, ahí voy Le tiró la balija, che Por falluto, dice Furia Por falluto, mentiroso, traidor Estoy muerto, pero muerto Dormí para el orto allá Dale, estamos iguales, Darío Che, porque hay un mogul ahí ¿Podés explicar? Ah, mirá ¿Qué lo querés? ¡Comételo! ¡Comételo! No como esas cosas Sabés Lo que cotiza un mogul en la casa Los chicos están desarmando las balijas Otra vez desarmar todo de vuelta Esta semana, chicos Esta semana se arma Quilombo Lo saben ustedes y lo sé yo Se arma Quilombo Y esta semana se arma otra vez Va Yo me río Pero El lavado de cabeza Que van a recibir De mano de la producción Tanto Emma como Furia Para que se peleen No se dan una idea No se dan una idea No se dan una idea El lavado de cabeza Que van a recibir por gran primo O como lo quieran llamar Hay que ver quién es más inteligente Para no caer en la trampa de De la producción, ¿no? Estoy para dormir, ¿eh? Che, yo estoy, pero ya Bueno, Chino, bueno Y yo con y yo a los audios Mañana no tengo ganas de sufrir ¿Sufrir porque qué pasa mañana? Yo resufro por el sueño, boludo Ah, 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 bueno, bueno Yo dormí muy mal, pero muy, ¿eh? Por eso Ese sufrimiento hablo, ¿viste? De cuando dormís mal Y tenés que levantarte Vamos a ver qué hacen los chicos en el ring Rector, el que no, el que no, el que no me la tiró ¿Qué pasó? Es el que le agarraba También me hicimos pelotudo Chau Todos deben ir al interior de la casa ¿Qué pasó? Ayer fue muy raro A mí esto me parece algo espléndido Y extremadamente maravilloso No, no, no ¿Qué pasaría si habláramos así? Vamos a ir a dormir, ¿eh? No, pero posta Acá está el micrófono en la boca No, no, si ya la locura es total La locura, la locura es total Pero soy, mamita ¿Sabés lo que sale en un micrófono de esos? Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Hola, hermano Hola, hermano Uy, boludo, queda cómodo igual, ¿eh? ¿Sabés lo que voy a hacer? Che, ¿qué onda? ¿Qué onda? Che, hacete un tecito Hacete un te ¿Qué pasa? ¿Eh? Espera de mierda No, no No No, no, no No lo hubiera encontrado nunca ¿Dónde va? Es recto, rico Es el que no, el que no, el que no me la tiró Es recto, no Es el que le agarró Nunca vieron correr a un caracol tan rápido en sus vidas Nunca Chao Mirá, y se va a hacer la campera Todos Deben ir al interior de la casa Y dejó la campera ahí No, para que vuelva a la campera, vive ¿Qué es esta ruca, wey? Aproximadamente Aproximadamente Los caracoles Suelen recorrer distancias de hasta 25 metros en 24 horas Y lo hizo Nicolás en 10 segundos, así que Un aplauso Un aplauso para Nico, un aplauso Está muy bueno Yo rosa Ese lo tengo guardado ¿Sabes lo que tengo? Tengo ¿Qué? Un tang de pera, pero estoy muy llena Ay, no estoy muy llena ¿Y lo si lo tomo en el cuarto? De pitch Mirá, la descripción, toma mate, pará Escuchate esta Voy a cambiarlo, ¿no? Los caracoles Nicolás Son tan lentos Son tan lentos Que la gente ni siquiera piensa que se están moviendo Pero resulta que sí lo hacen Y pueden recorrer un largo camino en una sola noche ¡Tremendo! Es un pene Es un pene, boludo Es un pene ¡Boludo! Esta campeona es tan increíble que no se mojó Nicolás No, no Perdón ¡Au! Está re seca, Nico ¡Ponela en el secarropa, amigo! No hay dudas Voy, voy ¡Ninco! ¡Au! Todos hicieron los boludos, nadie lavó los platos Sí, sí, la bobona No sabés lo que estaba esa campera Estaba en el agua así Y no se mojó ¡No! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡No sabés! ¡No sabés! ¡No es campera! ¡No sabés dónde está! O sea, la levanto así y no es que se mojó como cuando se cae el agua ¡Claro! Ya fue A ver ¿Dónde está el sur salmón? Si no está ahí Ahí no sabés No sabés Está ahí No está ahí, boludo Sí, lo vi Bueno Está ahí arriba Nunca lo hubieses encontrado en la campera ¡Claro! ¡Van, mira! Gracias por decir dónde está ¿Qué? Otro trago amargo me sabe a ti Tanto no sé cómo tu forma de abandonar ¡Avanzamos! Por favor Por favor Claro, para vos es fácil, ¿no? Porque cuando te cantó el Choto yo estaba ahí esperándote Ok Vuelvo a ser La tonta que se aborda tu rutina La que te espera mientras Yo me acuerdo el día que... ¿Qué vas a cocinar, vos? Sí, le hice unos fideos una vez Fue el mismo día que está ¿Una vez? Porque ahí le hice unos fideos con huevos Mientras vos le hacías los fideos Él estaba ahí Te lo juro, te lo juro Te lo juro ¿Y yo qué te voy a cantar entonces, boludo? Todo show, amigo Todo show La canción de... A ver, ¿cuál? ¿Ah? ¿Eh? Apá, 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 apá Apá Mi abuelo decía Juego de mano, rompedero de... Total No jueguen, no jueguen No jueguen así ¿Qué te dejó con la boca cerrada? ¿Eh? Era una resentida ¿Resentida por qué? Joder ¿Empezaste vos? Ya empecé Diciéndome que no me ibas a llevar a Miami Ah, ¿por eso te enojaste? ¿Sí? Ah, Miami, mirá vos qué lindo No vas a ir sola Sí, sola Solo, solo Solísimo Ah Yo no me llamo ¿Ves esa canción, Bauti? Sí Copulando los caracoles ¿Eh? Dale, contemos algo Sí Dale, Bauti No, no No Uno pide la cara de los... ¿Cuál fue que no fuiste? Bauti, ¿me vas a ver? ¿Mirás cuando te mandan? Al Calafate No, al... ¿Esas? Al Norte No... Al... ¿Fuiste a Calafate? No 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 Ok ¿Les molesta si arrancamos con los audios y vamos mechando con la casa en vivo? A ver... Porque la verdad ¡Gracias por ver el video!